Sillas deportivas convertidas de Mazda Alegro Del cliente Armando Novoa de Medellín Hoy ya la vamos a enviar No podemos tomar el videito o la foto sin la bolsa Pero pues, nosotros como somos tan pulidos Mandamos todas nuestras sillas Embaladas en vinipel y en caja de cartón Empacadas al vacío Ahí se ve que quedaron bien cheles